Y en esta ocasión, bueno, tenemos que analizar diferentes temas de interés del ámbito internacional como del ámbito nacional. Y para poder hacerlo, como todos los lunes, nos acompaña Gabriel Villalba, quien es representante del SENAC en Bolivia. Gabriel, bienvenido al programa. Gracias, Cindy. Pues, contento de estar, como todos los lunes, acá en el programa para analizar la coyuntura nacional e internacional desde la perspectiva geopolítica, que es la que nos interesa al Centro de Estudios Geopolíticos. Bueno, sí, Gabriel. Y además que, bueno, nosotros también necesitamos entender mucho de lo que está sucediendo a nivel internacional, porque de alguna u otra manera también nos interesa y puede llegar a afectarnos como bolivianos. Estamos hablando de, por ejemplo, lo que está sucediendo en Hong Kong. Y es bastante tiempo que se puede analizar de diferentes movilizaciones, estas que vamos a continuación precisamente. Son simplemente de este fin de semana que sucedieron. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Cindy, hay que analizar este conflicto desde múltiples dimensiones, ¿no? Además, entender que es un conflicto, una protesta social que se está desarrollando ya durante 11 semanas. ¿Qué es lo que está pasando? Hong Kong es una región administrativa especial de China. Y desde la perspectiva mediática se ha vendido esta problemática como la búsqueda de la población de Hong Kong por un mayor grado de democracia, un mayor grado de libertad, muy al estilo de cómo han vendido mediáticamente los grandes monopolios hegemónicos de los medios tradicionales, lo que ha pasado en Afganistán, Libia y Siria, ¿no? Es bien, a ver, subjetivo el apelativo de democracia y libertad, es más como un significante vacío, digamos, ¿no? Bajo esa bandera se ha tratado de vender este conflicto que tiene múltiples dimensiones, como te lo decía, entendiendo además que Hong Kong es una excolonia británica, ¿no? Entonces existen diversos intereses, tanto de Gran Bretaña, Estados Unidos, la Unión Europea, está involucrado Canadá, Australia, en una región administrativa especial de China que además, cuyo PIB representa el PIB más alto de las ciudades en el mundo, ¿no? Incluso mucho más alto que otros países. Es fundamental entender este ámbito económico, Cindy, la importancia que tiene, por ejemplo, la Bolsa de Valores de Hong Kong, está a la par de Wall Street, por ejemplo, en Nueva York, está a la par de la City de Londres, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una ciudad que por su propio peso específico genera y representa una preponderancia económica a nivel mundial. Para que podamos entender, para que la población pueda entender por qué es que empiezan esos conflictos, por qué empiezan estas movilizaciones, yo puedo entenderle un poco ayer sobre el tema de extradición. Todo empieza por eso, ¿no? Porque estaban viendo la opción de poder el tema de extradición. Sí, sí. Ahí empieza todo este conflicto. Precisamente ese fue el indicador para que haya surgido todo este conflicto, ¿no, Cindy? Hong Kong tiene, como Hong Kong, como región especial, tratado con 20 países relativos a extradición penal. Se ha propuesto una propuesta de ley, valga la redundancia, para que Hong Kong tenga un tratado de extradición en materia penal con China. Hecho que ha sido repelido por la gente, no ha gustado a la gente. ¿Por qué? Porque han visto esta oportunidad para manifestar esto que decíamos, ¿no? Esta falta de libertad, supuesta falta de libertad, esta falta de mayor democracia. Entonces, han aprovechado esta situación del acuerdo de extradición que en este momento se encuentra en Status Quo, nos está tratando para decir, bueno, nosotros queremos de cierta forma estar liberados totalmente de China, ¿no? Esto ha sido aprovechado por otras potencias, como te decía, y es muy importante ver que desde un tema tan particular que atañe estrictamente a Hong Kong como es un tratado de extradición, que te digo, no es ninguna novedad porque ya tiene tratados con otros 20 países, se han vinculado los intereses de otras potencias extranjeras, por ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos, entendiendo que Hong Kong representa un poderío económico, comercial y financiero importantísimo, recordando además que China se encuentra en una guerra comercial abierta con Estados Unidos, esta guerra comercial china-norteamericana, pues le conviene que Hong Kong se encuentre en esta situación de conflicto. ¿Por qué? Porque va repercutiendo en la economía misma de Hong Kong y en la economía misma de China. Entonces ahí puedes develar un poco el trasfondo, los intereses geopolíticos, en este caso de Estados Unidos, ¿no? Le conviene una situación de caos en Hong Kong. Y además que la situación de caos está realmente bárbara, es de muchas personas que resultan heridas, policías, además de ahí se le da mucho la injerencia de Estados Unidos, como decías, precisamente para que haya llegado a esta magnitud, los conflictos. Sí, de hecho, o sea, el gobierno chino, a través de comunicados oficiales, diplomáticos, ha expresado su malestar ante las declaraciones de Donald Trump, por ejemplo. También ha expresado por las vías diplomáticas oficiales su malestar con Canadá, que también se ha involucrado en estos asuntos internos de China y Hong Kong. Y, por supuesto, ha demostrado también su malestar con Australia, que también ha especificado su malestar con esta situación en Hong Kong, ¿no? Entonces, también, Cindy, hay que analizar el otro ámbito, ¿no?, del vínculo estrecho que tiene Gran Bretaña con Hong Kong, que es precisamente ex-colonia y pues tiene todavía intereses no resueltos en el ámbito estrictamente económico y de comercio internacional, que es fundamental. Además de la Unión Europea, ¿no?, que quiere eliminar a sus competidores económicos y financieros, dar de baja a este gran mercado financiero que es el de Hong Kong y, pues, de cierta forma también tener una preponderancia económica en el ámbito internacional, ¿no? Entonces, como tú ves, hay un conflicto de intereses que se está viviendo en Hong Kong, pero, además, si interviniera de cierta forma el Estado chino, cosa que le desfavorecería, por supuesto, a China y a todos los involucrados en el conflicto, también repercutiría en unas respuestas diplomáticas, ya que Hong Kong es un territorio que tiene una gran cantidad de ciudadanos canadienses, estadounidenses y australianos, por lo cual sería un conflicto de índole diplomático, incluso, si se diera un mayor grado de violencia, ¿no?, en la zona. Y el turismo, además. Sí, 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 es brutal esto, ¿no? Estábamos viendo todo el tema de Hong Kong y ya para cerrar un poco es el tema de intereses, Gabriel, precisamente lo que estaría afectando a este país. Sí, precisamente los medios hegemónicos nos muestran como si fuera un conflicto únicamente, una protesta social, ¿no?, que se está saliendo de control, digamos, pero el trasfondo de esto, y creo que eso es responsabilidad de los comunicadores y del análisis también, es realizarlo y puntualizarlo. Es este choque y conflicto de intereses de, como ya lo habíamos visto, Estados Unidos, Gran Bretaña, la Unión Europea, Canadá, Australia, que, pues, tratan de cierta forma darle una mayor libertad o total independencia a esta región, China, administrativa especial de Hong Kong, para tratar directamente con ellos y no así mediar con China, que además esto, esta situación, afectaría directamente la economía y el comercio chino a escala global, ¿no? Entonces, estamos viviendo una guerra comercial norteamericana-China y una de las batallas que se está librando precisamente y por la cual están apostando estas potencias foráneas, como Estados Unidos y Gran Bretaña, por ejemplo, es avivar estos conflictos que afectarían directamente a la economía y el comercio chino, ¿no? Claro, que es algo igual y que hablábamos, ¿no?, porque prácticamente ahorita Estados Unidos y China están ahí, están entre que hablamos y no hablamos, ¿no? Donald Trump dice, no, sí, está ahí sobre la mesa la reunión, pero tenemos que continuar reuniéndonos, entonces, realmente, ¿tú qué opinas? ¿Debería o no involucrarse China en este conflicto con Hong Kong? Es una... a ver, lo que están viviendo Estados Unidos y China es una guerra comercial declarada, ¿no? Totalmente. Un campo de batalla donde se está librando esta guerra, ya lo dijimos, es precisamente Hong Kong. China no debe involucrarse directamente a través de sus fuerzas, de su aparato coactivo en Hong Kong, ¿por qué? Porque eso es precisamente lo que quieren Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no? En un determinado momento que China intervendría en esta región administrativa especial de Hong Kong, pues realmente avalaría esas protestas sociales, avalaría que no existe democracia, avalaría que el gobierno es totalmente autoritario, avalaría además esas versiones que están manejando desde estas potencias, de que Hong Kong en realidad no es libre, no puede autodeterminarse de forma administrativa sola, digamos, ¿no? Y afectaría, como ya lo hemos visto, a su principal mercado financiero, que es la Bolsa de Valores de Hong Kong, es brutal, como te digo, a la par de la City de Londres y de Wall Street de Nueva York, ¿no? Entonces, pucha, sería realmente un error, creo yo, estratégico, que lo está pensando muy bien China y por eso no lo está realizando. Si no hace, mira, este conflicto ya lleva 11 semanas, lo hubiera hecho hace tiempo, ¿no? Esa es una de las razones fundamentales por las cuales China no va a intervenir y no creo que intervenga, ¿no? No debería. Otro de los temas que también nos preocupa mucho, tú mencionabas el tema de la economía de Hong Kong, pero ya ando un poco más cerca a nosotros, el tema económico, el problema económico que está viviendo Argentina es bastante preocupante, no solo para Sudamérica, para el mundo entero, y más aún con lo que sucedió el día de ayer, el ministro de Economía y de Hacienda de la Argentina renunció ante esta crisis económica. Sí, precisamente la renuncia de este ministro en esta cartera importante de Estado responde, Cindy, a esta crisis social, económica y política que atraviesa nuestro vecino país de Argentina, ¿no? Mira, Mauricio Macri se ha visto forzado a llamar a Alberto Fernández y decirle, pues nos reunamos, hablemos y veamos la forma de cómo solucionar este conflicto social juntos, porque esta transición política, o sea, Mauricio Macri ya se está viendo como derrotado, en función a que lo único que le está interesando al gobierno actual de Argentina es terminar su mandato. Imagínate el grado de convulsión social que se encuentra actualmente en Argentina, que no les interesa ya ganar las elecciones, les interesa mantenerse el tiempo constitucional que les queda, porque la crisis social está como, a ver, haciendo una analogía como estaba acá el 2003, 2004, digamos, ¿no? Acá en Bolivia. Apenas renunció el ministro de Hacienda, encargado de la economía de allá de Argentina, además principal vínculo con el FMI, Mauricio Macri se vio forzado a llamar a Hernán Lacunza, que estaba encargado de las finanzas de la gobernación de Buenos Aires, de sus vacaciones. Este señor, en pleno conflicto social y crisis económica en Argentina, se encontraba de vacaciones. Y bueno, Mauricio Macri lo ha tenido que hacer, traer de vuelta de sus vacaciones, y pues se evidencia también este conflicto económico a través de las medidas que ha tomado el gabinete argentino, su última reunión, gabinete ampliado, el IVA en Argentina era del 21% para productos de primera necesidad, lo que acá llamamos la canasta familiar, vale decir aceite, harina, leche. Ha eliminado totalmente el IVA. ¿Por qué? Porque las fuerzas políticas de oposición en Argentina le han dicho a Mauricio Macri, acá estamos viviendo una situación de crisis alimentaria, fundamentalmente, de crisis alimentaria. Y el empresariado privado le ha dicho, señor presidente, lo mejor que podría pasar sería que Alberto Fernández gane en primera vuelta y termine esta incertidumbre financiera, ¿no? Y se ha quitado total, una de las medidas que ha tomado el gabinete económico en Argentina es anular este 21% de impuesto del IVA a estos productos de primera necesidad, como te digo, el aceite, la harina y la leche. Y también ha congelado el precio de la gasolina, cosa que también ha molestado a ciertos sectores del empresariado allá argentino. Ha aumentado los salarios básicos en un 20%. Y fundamentalmente como una forma de establecer un control institucional y un control de la misma legalidad del Estado argentino le ha dado un bono, un estipendio de 5 mil pesos argentinos a las fuerzas del orden. Vale decir, a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad federales. Entonces, estamos viendo que lo que le interesa al gobierno argentino es mantener y salvar la institucionalidad, ¿no? En ese grado de crisis se encuentra Argentina, ¿no? Que está intentando salvar la institucionalidad a partir de estas medidas económicas y no así buscar quizá mejorar en octubre en las elecciones, ¿no? Claro, y precisamente eso. O sea, se vio prácticamente en estas primarias que sí, Macri está ya. O sea, prácticamente él no está. Pero se vienen las elecciones también en octubre en la Argentina. ¿Cómo asumiría este país, o sea, gobernar este país, la nueva autoridad que ingrese? Sí. Con todos estos problemas. Sí, Cindy, yo creo que hay que asumirlo con una responsabilidad propia de y característica de Alberto Fernández, ¿no? ¿Por qué? No es un panorama nuevo. El 89 ya sufrió una crisis similar en Argentina y es donde te digo que pasaban los políticos, tanto en el gobierno como en la oposición, decían, bueno, tenemos que unirnos porque acá el país se puede desmoronar y puede haber un caos social, ¿no? Y el 2000 y 2001, recordarán el corralito financiero, el corralito bancario en Argentina, se dio una situación análoga en la cual precisamente asumió Néstor Kirchner y su principal asesor financiero económico fue Alberto Fernández. Alberto Fernández, asumiendo esa crisis, supo resolverla a través de las medidas económicas que él tuvo, ¿no? La excusa que pone ahora Mauricio Macri es la herencia. Hemos heredado una crisis, pero ya han pasado cuatro años y no ha podido resolver esa crisis, ¿no? En cambio, Alberto Fernández, cuando fue asesor de Néstor Kirchner, también recibió una crisis económica similar, pero supo resolverla en tiempos récord, además en dos años, dos años y medio. Así que creo que esas son las cartas de presentación que tiene Alberto Fernández para resolver esta crisis económica actual en Argentina, ¿no? Vale decir, Alberto Fernández te dice, yo ya he resuelto crisis a escala nacional y crisis grosas, como dicen allá. Nosotros vamos a también tener la capacidad para resolver esta nueva crisis económica que se presenta en Argentina, sin poner las excusas del anterior gobierno, el anterior gobierno. Así que, bueno, es clave también entender eso y también de construir un poco el discurso de cambiemos... Ah, va, el discurso de Todos Podemos, de Mauricio Macri, cuando decía, tenemos que abrirnos al mundo, no queremos parecernos a Venezuela y todo eso, ¿no? Pero pasa que analizando en cifras duras los datos estadísticos, el riesgo país, por ejemplo, que es un indicador de JP Morgan para medir el grado de convulsión económica de un país, Venezuela tiene un índice de 2.000 puntos de riesgo país. Inmediatamente después de Venezuela está Argentina, con 1.700 puntos aproximadamente de riesgo país. Entonces, imagínate lo que han llegado. Tanto han hablado de esa retórica de no queremos ser como Venezuela, no queremos ser como Venezuela, que han llegado a ser, después de Venezuela, está Argentina. Claro, y además, si tú escuchas a la población argentina, ¿qué es lo que dice la población argentina en diferentes entrevistas? Dicen, a nosotros los sueldos nos alcanzan para vivir una, máximo, hasta dos semanas. Pero si dicen, no, no, usted puede conseguir trabajo, el sueldo mínimo en la Argentina no nos alcanza para vivir. Era un poco lo que decían los ciudadanos venezolanos antes de entrar en una crisis como está ahora. Entonces, ese es un poco el miedo también a nosotros como bolivianos, nos afectaría un poco que quizás Argentina tenga estos problemas y llegue a tener una crisis tan grande como la que tiene Venezuela actualmente. Sí, de hecho es importante analizar eso, ¿no? Aparte de la convulsión, ¿cómo repercute todo lo económico, estructural, en el andamiaje social natural de una sociedad? Porque en Argentina, producto de esta crisis económica, han vuelto al Club del Trueque, que es el Club del Trueque cambiar, intercambiar productos de primera necesidad en seres por alimentos, digamos. Han vuelto a eso después de muchísimos años, desde el 89, que no pasaba eso, ¿no? En Argentina. Y también esto llama la atención porque precisamente, como tú lo decías, en Bolivia, contrariamente a lo que ha pasado en Venezuela y lo que ha pasado en Argentina, nosotros hemos preponderado toda la parte estructural, vale decir, toda la economía. Si no tienes una economía fuerte, bien estructurada y potente, con un crecimiento como lo hemos venido sosteniendo acá en Bolivia, pues fácilmente suceden esta clase de hechos, esta clase de convulsiones sociales, ¿no? Tienes que contentar a la gente en sus bolsillos. Si no puedes contentar primeramente, de forma principal, la economía y el bolsillo, pues ahí tienes grandes conflictos a escala política y social, como está pasando en Argentina, ¿no? Entonces creo que Bolivia ha reflexionado muy bien en torno a eso y por eso es la preponderancia que el gobierno le da a la economía, ¿no? Y todo gobierno debiera darle a la economía. Claro, totalmente. Y, por ejemplo, hay muchos bolivianos que viven en la Argentina y muchos de los bolivianos que viven en la Argentina están retornando a nuestro país y es precisamente por eso, escapando un poco de la crisis que está viviendo, porque uno sale del país pensando que va a tener mejor calidad de vida quizás, ¿no? Que lo hay mejor, pero ¿qué no está sucediendo esto? Están retornando y bueno, que pasa un poco en España. El tema de la gente que está ingresando, los extranjeros que están yendo a vivir a España, a reducir en números en lo que va de este año, en comparación a otros años. Entonces la gente está retornando, Gabriela, a nuestro país y eso además implica una gran responsabilidad para quien asuma el gobierno de nuestro país en octubre, que podría ser bien el presidente Evo Morales, como tal vez podría ser un candidato de la oposición, no importa quién lo tenga, pero tiene que asumir eso. Porque si la gente está retornando a Bolivia es precisamente porque ve que estamos mejor que países del extranjero y eso sí es una gran responsabilidad también. Yo creo que sí importa mucho, Cindy, quien asuma en octubre el gobierno, sea el presidente Evo Morales o otro candidato, porque tiene que ver mucho la visión de economía y la visión de política económica, tanto en el mercado interno como en los mercados externos que se tenga. Mira, Mauricio Macri asumió precisamente la presidencia de Estados Unidos diciendo que sí, vamos a hacer un cambio, vamos a mantener lo que estaba bien y vamos a cambiar lo que está mal, pero con esa máscara, con esa fachada de que todo iba a estar bien, pues se ha vendido y ha mendigado al Fondo Monetario Internacional una suma de 57 mil millones de dólares que no ha podido ni con esa suma rescatar la economía argentina, porque tiene que ver mucho con la visión política. La visión política de país es la que determina también tu accionar económico. Entonces, importa muchísimo estas visiones económicas y políticas que se tengan sobre el país. Yo creo que actualmente las propuestas de gobierno no tienen una visión alternativa en el ámbito económico, estructural del país. Hace poco, ayer nomás, veía una propuesta del Frente para la Victoria, decía, nosotros vamos a asumir una economía liberal acá en Bolivia, vamos a asumir una economía, si fuéramos gobierno vamos a asumir una economía liberal y le vamos a pedir una cantidad X de dinero a Donald Trump para instaurar todo un modelo de libre mercado así dogmático acá en Bolivia. Y pues, o sea, si no tienes clara esa visión de una economía plural que además está constitucionalizada, pues creo que no puedes tener claro también las perspectivas y las políticas económicas que vas a aplicar en el país. Entonces, sí importa muchísimo esto de la visión política y económica que se va a realizar y creo que este gobierno lo tiene de momento bastante claro. Y algo también que, bueno, ya que estamos en el país, continuamos hablando de lo que sucede en el país, algo también que los candidatos quizás no están pensando tanto, es que no nos dan a conocer esos planes de gobierno, de trabajo que planean hacer, pero en cuestión de base, tratan de llegar a los jóvenes, como que nosotros queremos incluir a los jóvenes, queremos a las mujeres, qué bonito, pero esa es la parte superficial. Nosotros también como población, claro, queremos saber estructuralmente qué es lo que van a hacer, hablando económicamente, porque nos preocupa todo lo que está sucediendo en el mundo y no queremos que nos pase también lo mismo. Necesitamos conocer cuáles son sus propuestas más de base, en tema económico, en tema, no sé, de hidrocarburos, en todo, en todo, nosotros queremos conocer, y esta parte base, cómo van a mantener al país. Entonces, es una sugerencia además para los candidatos. Y aunque no pudimos analizarlo, Gabriel, precisamente, el tema de las encuestas que se han presentado, las últimas encuestas, en seis departamentos estaría ganando el presidente Evo Morales, en tres estaría ganando comunidad ciudadana. ¿Qué nos dice eso? Bueno, creo que las encuestas arrojan indicadores mucho más reales y palpables de lo que está aconteciendo en la percepción de voto de las personas, que eso es también clave y fundamental, medirlo, medirlo fundamentalmente, y pues arroja indicadores importantes de que se está tomando con seriedad la gestión en este gobierno. ¿Por qué? Hace poco, la anterior semana, se reunía el gabinete ampliado del presidente Evo Morales con los ministros, viceministros y directores de las empresas estratégicas del Estado. Y de emergencia se reunió, ¿no? Sí, pero mira, haciendo la analogía, el gabinete ampliado en Argentina se reúne para resolver una crisis ante una emergencia social y convulsión económica y social y política brutal, ¿no? Este gabinete ampliado, el que se desarrolla en Bolivia, se lo desarrolla en condiciones normales, como es habitual. Los miércoles en la mañana. O sea, lo hicieron otro día, pero... Claro, esa es la pasada semana, ¿no? Normalmente es los miércoles en la mañana. Hicieron viernes, ¿sí? Se reúnen. Pero tiene que ver para analizar aspectos estrictamente de gestión, o sea, no se están reuniendo ante una crisis, no se están reuniendo porque, pucha, el país está cayendo a pedazos, como está pasando en Argentina, no se están reuniendo para ver precisamente la gestión y también articular el eje político, digamos, de las propuestas, en torno a estas encuestas que tú muy bien decías, Cindy. Entonces, creo que es pertinente hacer esa analogía de el gabinete ampliado en Argentina se reúne en crisis y el gabinete ampliado en Bolivia se reúne en una estabilidad económica y política sin precedentes, ¿no? Y además, en este gabinete del viernes, uno de los temas que sacaron fue precisamente eso, que como en tres departamentos del país, el movimiento socialismo no tiene, quizás no está llevando la batuta en las encuestas. Entonces, hablamos de Sucre, Potosí y Tarija. Claro, ellos dijeron, ¿cómo nosotros volvemos a ganar ese territorio, Sucre, Potosí y Tarija? O, ¿por qué la gente está inconforme? Exacto. En esos territorios. O sea, más allá de cómo gano votos, es analizar como gobierno, ¿qué hemos hecho por esos tres departamentos? O quizás, ¿qué no hemos hecho? ¿Por qué ellos no quieren? Y siento que quizás sí. Sí, son ciudades, departamentos que se sienten un poco abandonados. Sucre es la capital del país. ¿Y realmente le estamos dando el lugar que se merece? Sí, de hecho, a ver, cuando Carlos Mesa fue presidente durante ese corto mandato, le ofreció la capitalía plena a Sucre, ¿no? Le ofreció, además, estar con los dos poderes, el Ejecutivo y el Legislativo. Perdón, el Legislativo ya está ahí. El Ejecutivo... Sí, Ejecutivo... Perdón, Ejecutivo y Legislativo, porque el judicial está en Sucre. El Ejecutivo y el Legislativo trasladarlos a Sucre, ¿no? Y eso lo hizo mediante el Consejo, ahí departamental y todos, pero una promesa que jamás cumplió y además tampoco vio el impacto económico de lo que significaría para la paz. Ponte los 80 mil funcionarios públicos que todos tengan que trasladar a Sucre. ¿Se podría? ¿No se podría? Entonces, a veces vemos que en la política únicamente se trata de proponer sin ver los alcances de esa propuesta, ¿no? Más que proponer simplemente charlársela o engañársela a la población, que creo que esa no es la lógica con la que se debe manejar una política seria. Es por eso que es muy importante este análisis de la gestión que realiza el gobierno central, porque evidentemente con políticas públicas y con gestión está viendo cómo llegar a esa población, a esa gente, ¿no? No solo con retórica. Claro, tú mencionabas esto de Sucre, la promesa que hizo el candidato Carlos Mesa, sin embargo, él está ganando en este departamento. Sí, de hecho, igual hubo ese conflicto, ¿no? Entre Sucre y Santa Cruz, por la reserva de la cifra. Pues sí, es importante que quizá las personas asumen esa retórica, ese discurso, pero otra cosa es que se cumplen los hechos, ¿no? Y volvemos a la analogía con Argentina. Mauricio Macri en campaña ofreció muchísimas cosas y en los hechos, ya siendo gobierno, ¿qué cosas cumplió? De hecho, destrozó Argentina. Entonces, creo que también hay que ver eso y no creer únicamente en la retórica. Para eso están los planes de gobierno, ¿no? Los planes de gobierno están para leerlos, para analizarlos. Y, bueno, por ejemplo, haciendo la analogía, el movimiento socialismo prevé pilares estratégicos. Y Carlos Mesa, fiel a su ambigüedad, prevé soluciones. Es decir, como él ve un país en catástrofe, digamos, ¿no? Entonces, esa comparación también es buena hacerlo desde la forma, desde el discurso y principalmente desde los planes de gobierno. Exacto. Y es precisamente eso. Herbie, gracias por haber estado con nosotros analizando, además, todo ese tema internacional que además nosotros como bolivianos también queremos saberlo, analizamos y nuevamente a los candidatos ahora que están con miras de las elecciones del 20 de octubre. Háganos conocer a nosotros, los ciudadanos, sus planes de gobierno, pero no la parte de encima, sino la parte estructural porque nosotros queremos saber, por ejemplo, cómo van a hacer, cómo van a manejar el tema económico porque no queremos que nos pase lo que está pasando en Argentina, lo que pasó con Venezuela. No queremos llegar a tener conflictos, además, como los de Hong Kong ahora. Así que es quizás una sugerencia que les podemos hacer a los candidatos a la presidencia. Gabriel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Cindy, por la invitación y pues siempre contento de estar acá en el programa. Muy bien, estuvo con nosotros Gabriel Villalba, representante del SENAC en Bolivia, analizando geopolíticamente esos temas internacionales y nacionales. Nos vamos a una pausa en el programa y enseguida retornamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!